Música Durante la década de los 70, llegaron los primeros inmigrantes desde el sur de Brasil a la región del Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. En los primeros años se dedicaban principalmente a cultivar menta, maíz y poroto. Ya en los años 80, con la introducción de la soja y la mecanización de la agricultura, la producción fue creciendo considerablemente. Los productores agropecuarios de la colonia San Cristóbal intentaban convivir con la presión de las empresas privadas que hacían que el fruto de su trabajo estuviera en manos de terceros. A pesar de las dificultades, ellos no bajaron los brazos y decidieron cambiar el rumbo de sus vidas. A través de una reunión realizada por 41 productores, a inicios de 1981, presidida por el señor Gregorio Betthauser, se forma un comité pre-cooperativa. Y el 25 de agosto de ese mismo año, se concreta la Sociedad Cooperativa, que posteriormente se llamaría Cooperativa de Producción Agropecuaria PINDO. En el año 1985, el socio Antonio Carrer realiza la donación de 5 hectáreas en Santo Domingo para las instalaciones de la cooperativa. Con el correr de los años, la cooperativa implementaba más obras de infraestructura para recepcionar y comercializar los productos. Del mismo modo, aumentaba la cantidad de socios y el área sembrada. Consecuentemente, con el crecimiento de la cooperativa, en 1991, se realizan las primeras exportaciones de soja y en el año 93 son adquiridas 25 hectáreas para reforestación. La cooperativa PINDO Limitada se encuentra ubicada en una zona estratégica en el sector productivo del Paraguay y su sede central en Santo Domingo, distrito de San Cristóbal, Alto Paraná, siendo el principal generador de trabajo en la ciudad y región. De forma directa, emplea a más de 250 funcionarios. Cuenta actualmente con 650 socios activos, quienes anualmente siembran más de 60.000 hectáreas, llegando a producir un total de 400.000 toneladas de granos procesados anualmente. Los principales rubros producidos por la cooperativa son la soja, el maíz, el trigo y la canola. Además de la producción de leche, semillas certificadas, subproductos de maíz, cría de suinos y alimentos balanceados. Actualmente tiene a disposición de los socios 5 plantas de acopio con básculas de recepción y una capacidad estática total de 235.000 toneladas. Siendo 175.000 toneladas de la planta central, 25.000 toneladas de la planta Amambay, 15.000 toneladas de la planta Tito Filpo, 15.000 toneladas de la planta San Miguel y 5.000 toneladas de la planta Santa Ana, todas poseen básculas de recepción, insumos, combustibles y asistencia técnica. Manteniendo siempre la premisa de ofrecer a los socios el mejor servicio, el sector de logística transporta granos de la cooperativa en el mercado interno y para ello cuenta con 270 camiones para satisfacer las necesidades del sector. Con el afán de diversificar los productos obtenidos por los socios y con el objetivo de minimizar riesgos, además la cooperativa posee plantas industriales. El molino de maíz de la cooperativa Pindó cuenta con una infraestructura moderna y un laboratorio de control de calidad. El mismo procesa 62,4 toneladas día de sémola de maíz, grits, y 8 toneladas día de harina de maíz, comercializando la sémola directamente a la industria cervecera y la harina de maíz día maíza es comercializada en todo el país. Con miras a modernizar constantemente los padrones de calidad, las instalaciones del molino han sido construidas y proyectadas para posteriores ampliaciones y en un futuro no muy lejano está prevista la construcción de un molino de trigo. Para optimizar los servicios ofrecidos a los socios, la cooperativa desarrolla sus propias semillas de soja y trigo con una capacidad estática total de 3.500 toneladas y modernas instalaciones para la recepción de grandes volúmenes de semillas, contando así con los equipos adecuados y necesarios para los procesos tanto de secado como clasificación y enfriamiento de las mismas. Las semillas son almacenadas con temperatura controlada, donde cuenta con su propio laboratorio de análisis de semillas en el cual se controlan todos los padrones de calidad. El sistema de gestión de calidad en el sector semillero está certificado de acuerdo con la norma internacional ISO 9001, adecuándose a dicha norma en todos sus procesos y sectores involucrados, cumpliendo con una política de la calidad enfocada a la satisfacción del cliente y direccionada a la mejora contigua. Desde el año 2000, la fábrica de balanceados viene produciendo una gama de productos para alimentos de animales según la clasificación de cada especie, para engorde y cría de ganado, suino, aves y ganado lechero. Y posee una capacidad de producción de 12.000 kilos hora. Actualmente, el balanceado a granel es entregado a la empresa ASICSA, multiplicadora de genética y cría de cerdos. Esta empresa pertenece a un grupo de cooperativas de producción agropecuaria, del cual PINDO hace parte. ASICSA, la Alianza Comercial e Industrial Sociedad Anónima, pertenece a un grupo de cuatro cooperativas. Raúl Peña, PINDO, COPRONAR y Unión Crupalte, la misma, multiplica genética y cría cerdos, produce matrices y lechones para ser comercializados en el mercado interno e internacional. Este proyecto es desarrollado en Alto Paraná a través de la UPN, Unidad Productora de Matrices, y la UPL, Unidad Productora de Lechones. Todos los animales obtenidos son el resultado de una genética de avanzada, totalmente adaptados a la región y a las exigencias del mercado. Actualmente, los productores de cerdos de la cooperativa PINDO entregan 20.000 cabezas anuales de cerdos híbridos adaptados a nuestro medio ambiente. La cooperativa se encarga de financiar las obras de infraestructura para la cría de cerdos en las fincas de los socios productores. Entre los rubros que desarrolla la cooperativa se encuentra la producción de leche. La cantidad de leche producida por los socios asciende a 3 millones de litros anuales. Esta es recolectada de la finca del productor a través de dos camiones con capacidad de 5.000 litros cada uno y llegan a la planta de acopio de la cooperativa que cuenta con dos tanques con una capacidad total de 17.000 litros. Toda la producción de leche está controlada por un equipo de asistencia veterinaria que asista al productor las veces que sea necesario. Asimismo, vale destacar que el productor tiene a disposición genética de punta a través de inseminación artificial y todos los insumos necesarios para el rubro. Para llevar a cabo la difícil tarea de producir la cooperativa pone a disposición de los socios una variada gama de servicios por ejemplo, un supermercado con productos de calidad para toda la familia una ferretería y materiales de construcción con todos los materiales necesarios área de repuestos donde además se encuentran todos los implementos necesarios para el sector agrícola. Asimismo, cuenta con dos surtidores de combustibles ofreciendo un servicio de entrega en la finca venta de insumos agrícolas insumos veterinarios financiación y asistencia técnica especializada entre otros. Con ayuda de los socios y la comunidad la cooperativa mantiene en condiciones óptimas los caminos del distrito realizando el empedrado de los principales accesos a los campos y la ciudad. El compromiso con la comunidad y la población a través de programas educativos culturales y de entrenamiento para ello cuenta con los comités de educación existe una finalidad lograr que los socios productores de la cooperativa estén informados y capacitados pero el comité de educación no sólo trabaja con los asociados al mismo tiempo ayuda a la comunidad con donaciones a los colegios entre otras actividades. JUCO-OPI es el comité juvenil cuyo objetivo general es fortalecer el conocimiento y personalidad de los jóvenes mediante la integración la práctica de valores y los principios cooperativos. SECO-OPI es el comité de señoras es un organismo constituido con el propósito de promover y capacitar a la mujer en los diferentes niveles de decisión entre otros de los sectores de la cooperativa PINDO se encuentra el colegio privado Santa Cecilia poniendo a disposición de los socios y la comunidad una educación de excelencia con una infraestructura moderna y cómoda para estimular el aprendizaje toda producción responsable y sustentable viene de la mano de las prácticas medioambientales correctas para ello la cooperativa posee un sector ambiental que se encarga de encaminar a los socios en sus fincas para poder adecuarse a las normativas del país la cooperativa posee un depósito adecuado para envases de agroquímicos con especificación técnica para su correcto desempeño al mismo tiempo cuenta con áreas propias de reforestación con fines energéticos y nativas permanentes cooperativa PINDO un grupo de ciudadanos con visión de futuro inconmensurables trabajadores bajo la ética de la honestidad y transparencia y por sobre todo el respeto a los socios hoy crece con perspectiva a efectuar desarrollo para la región crecimiento para el país y alimentos para el mundo cooperativa PINDO 35 años celebrando calidad cosechando resultados conわ ведь las im candidatos y y años años